Los milagros sobrenaturales físicos y públicos que se pueden ver y tocar no son bien vistos por las autoridades institucionales porque les obligan a reconocer que hay algo más poderoso que lo que se ve a simple vista y los trasciende. Esta represión se ha dado en todas las épocas, pero hubo un momento en que surgió una política deliberada a gran escala para ocultar y destruir los hechos sobrenaturales que sucedían. Y cuanto más era el empeño de ocultarlos, más salían a luz. En este vídeo te voy a contar los hechos sobrenaturales impresionantes que sucedieron y que fueron ocultados. En todas las épocas ha habido milagros que se han ocultado, ya sea por el método de esconder el hecho, por deformar lo que sucedió ahí o también dándole una interpretación que excluya cualquier fuente sobrenatural. Aún hoy lo vemos cuando, por ejemplo, sucede en alguna parroquia algo que tiene aspecto sobrenatural y el párroco niega de plano que los sucesos tal vez sean sobrenaturales, aunque los fieles reclamen una investigación. Pero estos son casos aislados, individuales. Sin embargo, hubo un momento histórico en que funcionó un plan deliberado a gran escala para ocultar los fenómenos sobrenaturales que sucedían. Y como contrapartida, el cielo produjo más milagros sobrenaturales para demostrar que no se puede tapar el sol con un dedo. Durante la Guerra Fría, en el bloque soviético se generó una política deliberada y sistemática de ocultamiento de los fenómenos sobrenaturales genuinos que sucedían y de persecución a quienes les sucedían estos eventos, porque ellos no aceptaban que existieran los hechos sobrenaturales debido a que no creen en lo no material ni en Dios, y por lo tanto suponían que se trataba de actividades contrarrevolucionarias contra el régimen. Algunos académicos, como Dmitry Popielovsky, han investigado estos sucesos y las campañas y persecuciones antirreligiosas en el bloque soviético y han documentado la insanía con que se manejó el régimen comunista. En ese periodo, decenas de apariciones de la Santísima Virgen María fueron ocultadas y reprimidas. Y en 1919 el gobierno emitió el decreto de la liquidación completa del culto a cadáveres y momias. Ordenó destruir santuarios y exhibiciones públicas de reliquias y lanzó una campaña para demostrar que eran fraudes con el fin de contrarrestar la creencia de que algunos cuerpos de santos estaban preservados milagrosamente. La propaganda en los medios de comunicación representaba a los santuarios como fraudes, alegando que las reliquias no eran más que huesos podridos y polvo. Pero resulta que en el santuario de las reliquias de San Sergio de Radonés, cuando las reliquias fueron expuestas, la multitud vio que un cuerpo estaba perfectamente conservado ojalá vestiduras en descomposición. Y la multitud enfurecida fuera de la iglesia atacó a la policía por haberle mentido diciendo que las reliquias habían podrido. Esto se repitió en varios santuarios y fue ocultado por el régimen mostrando públicamente sólo los cuerpos que se habían descompuesto para acusar a la iglesia de engañar a la gente. Pero también sucedieron milagros de renovación súbita de íconos en algunos hogares en que una parte de la familia eran hostiles al cristianismo y otros permanecían fieles. Viejos íconos oscurecidos por el tiempo, con una imagen apenas perceptible, de repente empezaban a brillar con colores frescos como si acabaran de ser pintados, ante los propios ojos de los comunistas, ante sus propias manos. Y el obispo Leonti contó una de las historias más asombrosas que fue presenciada por miles de personas. Dos cúpulas de una iglesia que habían sido doradas y que se habían oscurecido y parecían grises, de repente comenzaron a brillar como si la iglesia estuviera en llamas. Un haz de luz se movía de un lugar a otro sobre las cúpulas como si fueran lenguas de fuego, mientras una multitud miraba como se volvían doradas nuevamente. El proceso duró tres días y al final las cúpulas quedaron resplandecientemente doradas. Miembros de la Academia de Ciencias explicaron que la renovación de las cúpulas se había producido por una descarga eléctrica que sucedió imprevistamente. Y varios meses más tarde, los soviéticos dinamitaron la iglesia para que no quedaran rastros del prodigio. Otro milagro sucedió cuando la policía montada estaba dispersando a una gran multitud fuera de una iglesia. Uno de los oficiales disparó contra un gran crucifijo de metal y la bala golpeó en la clavícula de la imagen de Jesús. Y entonces empezó a brotar sangre de la herida y la multitud cayó de rodillas y comenzó a rezar. La sangre manó del crucifijo durante varios días mientras la gente iba al lugar en procesiones de día y de noche. Los periódicos comunistas dijeron que era sólo agua oxidada que se había filtrado del metal. Y en los días siguientes los oficiales fueron dos veces para sacar el crucifijo, pero dijeron que una fuerza inexplicable no los dejaba acercarse. Y en la primera oportunidad que pudieron, los soviéticos destruyeron el crucifijo sangrante y todas las cruces adyacentes y lanzaron una campaña diciendo que los peregrinos eran borrachos y tontos analfabetos. Pero el milagro más prodigioso sucedió cuando una cruz levitó en el altar de una iglesia católica en la ciudad de Sijost, Checoslovaquia. El 11 de diciembre de 1949, los feligreses de la iglesia de la Asunción de la Santísima Virgen María en el pueblo de Sijost, de Checoslovaquia, presenciaron el milagro de una cruz que se movía a la espalda del sacerdote Josef Tufar mientras celebraba la misa. Mientras el padre Tufar predicaba desde el púlpito, la cruz de metal de medio metro de alto que estaba a su espalda sobre el altar empezó a moverse por sí sola. Primero a la izquierda, luego a la derecha, luego hacia arriba, según los testigos presentes. Y fue tal la conmoción popular que el gobierno comunista aprovechó para comenzar una persecución a la iglesia. Enviaron al pueblo agentes de la STB, la policía secreta, y detuvieron al cura y a su sacristán para que confesaran que era un truco armado. El padre Tufar se negó repetidamente a confesar una falsificación. Fue torturado a golpes y terminó muriendo por las heridas. Y no contentos con esto regresaron a Sijost para filmar una película en la parroquia. Un filme propagandístico para recrear el supuesto truco de cuerdas y poleas para demostrar la forma en que la iglesia engañaba a los supersticiosos campesinos. Adujeron que eso fue confesado por el padre Tufar que había falsificado el milagro y que estaba preso, cuando en realidad para ese momento ya estaba muerto y recién cuatro años después le avisarían a sus parientes que había fallecido. El caso de la cruz de Sijost fue el pistoletazo de salida para la represión de la iglesia católica en Checoslovaquia. Se expulsó al clero de Elnia Alemana y a los extranjeros en general y se prohibió directamente el catolicismo del rito bizantino. Sus propiedades fueron entregadas al clero ortodoxo más dócil. Más de 6.000 clérigos fueron encarcelados en los años 50 por una media de cinco años o más. Y en 1968 sólo quedaban en Checoslovaquia la mitad de curas que 20 años antes. La mitad de ellos eran muy ancianos y una buena parte de los demás eran colaboracionistas del régimen. Y en 1988, luego de la caída del muro de Berlín, el estado rehabilitó plenamente al padre Joseph Tufar y la iglesia inició su causa de beatificación considerando que murió mártir por su fe. Los coletazos de esta política antirreligiosa aún están activos hoy, porque la historia negativa de las apariciones de Medjugorje se inició con información falsa planteada por los comunistas para dividir a los creyentes. Los comunistas trataron de sofocar el fenómeno con amenazas y dossier falso desde el principio, que hoy han salido a luz pública porque han sido encontrados. Se trató de una operación de inteligencia que llevó el nombre de Krenika. Las autoridades de Yugoslavia consideraron desde el inicio las apariciones como un instrumento de acción del enemigo contrarrevolucionario dirigido contra la fraternidad y la unidad de los pueblos de Yugoslavia. E hicieron propaganda contra los franciscanos responsables de la parroquia de Medjugorje, presentándolos como enemigos del pueblo, mujeriegos y que habían seducido a los niños del pueblo para inventar falsas apariciones. Uno de los primeros en caer en la trampa fue el obispo anterior de Mostar, que de ser un firme impulsor de los videntes se transformó en un acerro y buen enemigo de la noche a la mañana. Y este negacionismo lo siguió el actual obispo de Mostar. En Foro de la Virgen María hemos publicado un artículo donde se detallan estos milagros ocultados. El link te lo dejo en la descripción de este vídeo en YouTube. Y me gustaría saber si tú conoces algún milagro que haya sido ocultado en los últimos tiempos. Y si te gustó este vídeo, suscríbete a nuestro canal de YouTube haciendo clic en la campanita de notificación, compártelo con tus amigos y danos un dedito para arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!